Hola que tal. Hoy les enseñare el truco del Trowerapon que nos da 255 balas. Para comenzar tiramos toda arma que tengamos incluyendo el puño y solo dejamos la que queramos a humetar las balas. Para hacer esto solo abrimos la consola y escribimos Trowerapon. Ahora nos gastamos todas las balas de nuestra arma. Y al llegar al ultimo cartucho rápidamente tiramos el arma con Trowerapon. Solo que esta vez yo lo configure desde el user.ini pero es lo mismo. Ahora solo disparamos y ya tenemos 255 balas. Ahora hacen lo mismo con el coctel o granada pero esta vez mas rápido. ¡Saur cloud! ¡Saurと思います! ¡Saur배 Salud! ¡Suscríbete! Esto fue todo. Solo cuídense de no hacerlo a la vista si no terminarán baneados.